Una manifestación de advertencia es la que ha iniciado a nivel nacional por parte de los recolectores de residuos agrupados en diferentes organizaciones, una de ellas la Federación Nacional de Trabajadores de Aseo y Jardines, FESINAG. Su director nacional, Patricio Bustamante, explicó que desde hace meses dos proyectos de ley han sido rechazados. Estos buscaban crear la figura legal del recolector de basura, esto para que las mutualidades, por ejemplo, puedan atender a posibles trabajadores bajo una figura especial y no como la que se hace en la actualidad, dado que están bajo la figura de transportistas. Acusamos al gobierno de un notable abandono en contra de nuestro gremio debido a que teníamos dos proyectos de ley que habían pasado prácticamente las dos cámaras, Cámara de Diputados y Senadores, y fueron rechazados en el Ejecutivo. Estos proyectos se enfocaban en unificar los sueldos, en poder buscar también una identidad propia al recolector de basura, producto de que los recolectores no son reconocidos como recolectores de basura, sino que como transportistas. Entonces, eso impide que las mutualidades puedan atender de forma consecuente, se pueden decir, las enfermedades profesionales. Entonces, esa mesa de trabajo se rompió en Santiago y estamos adhiriendo a las movilizaciones de forma simbólica en estos momentos para darle un plazo, ocho días, que tienen las cuatro federaciones que están trabajando para que el gobierno dé respuesta y respuesta positiva. Para posterior, si esta respuesta no fuese positiva, en ocho días estaríamos comenzando con la paralización a nivel nacional. Bustamante recordó los accidentes ocurridos en 2021, donde trabajadores de la recolección de residuos de la isla de Chiloé resultaron con graves lesiones, incluyendo la amputación traumática de sus extremidades en uno de los casos. Por lo anterior, hicieron presente que este reconocimiento de figura debe hacerse más presente que nunca para así incluso evitar la posible desprotección social de los trabajadores posterior a las emergencias. Una cotidianidad prácticamente a nivel nacional, donde estos tipos de accidentes son más comunes de lo que pensamos. Y el proyecto de ley se enfoca en todo eso, la seguridad social de nuestros compañeros, que es fundamental, porque hemos visto prácticamente que quedan en total abandono una vez que les suceden estos accidentes. Promulgación de las dos leyes que hemos presentado, porque tenemos el apoyo en ambas cámaras, pero en el Ejecutivo como que se entrabaron ahí estos dos proyectos. Así que estamos esperando, a lo mejor puede ser alguna artimaña política que está dejando este gobierno que está saliendo para el gobierno que entra, y eso es lo que tenemos que dilucir. ¿El punto esencial justamente cuál es? Es que seamos reconocidos como recolectores de basura y tengamos la ley que permita mejorar los sueldos de nuestros compañeros a nivel nacional. Por eso tiene que unificarse de una vez por todas. La manifestación de advertencias se ha realizado en varias ciudades del país, donde los dirigentes han entregado un plazo a las autoridades de gobierno para poder generar el avance de la medida en ocho días. De no ser así, dijeron, iniciarán una paralización de sus funciones a lo largo y ancho del territorio.